Radio Unidad J.C. es la universalidad del conocimiento. Somos música. Hola, soy Gustavo Romero. Hago el programa saxofónica en Radio Unidad J.C. Somos literatura. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda López. Y hago el rincón de las palabras en la Radio Unidad J.C. Somos tecnología. Hola, soy Natalia Cuartas del programa. Somos chico de la institución universitaria Antonio José Camacho. Somos docentes. Hola, soy Pilar. Hago parte del programa Hablemos de Negocios. En Radio Unidad J.C. Somos medio ambiente. Hola, mi nombre es Yuri Moncada. Hago parte de Radio Unidad J.C. con el programa Frecuencia Verde. Radio Unidad J.C. le desea felices 15 años a la red de radio universitaria de Colombia.